Música 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 Y yo te lo creo, que te refieres ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué es el dolor? ¿Qué es el ritmo de pesadillas? Yo lo sé, yo lo sé Mucho dinero, mucha ambición Hoy la vergüenza se apagará Soy el fantasma Soy el que me hace Ahí van mis muros ¿Qué dices?